22 marines muertos en el asalto, no hay recursos para ocuparnos de todos los heridos Aunque hayamos dejado atrás el territorio de Chan, doctora, esto no ha acabado Los necesitamos a todos vivos y preparados Y Tombstone, señor, no están entre los muertos Joder, vale, en fin, ¿algo más? Si los han capturado, ¿qué probabilidades hay? Si los tiene Chan, no creo que volvamos a verlos nunca Tu opción en Cerca y Sargento Rekker ¿De qué iba? ¿Me lo prometen a los que se nos vendía de las muertos, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡B надо! ¡Dos, dos, cinco! ¿Qué misión tenías en Shanghái? ¡Bumbo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sargento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjalo en paz, puto enfermo! ¡No me obligues, sargento! ¡Recker! ¡Recker, sigue conmigo! ¡Sigue conmigo, Recker! Te voy a cortar los putos brazos. Encontraré a esa zorra espía afana y le machacaré la cara con ellos. A ella y a su puto marido. ¿Su marido? ¿Qué marido? ¿Me estás perdiendo la cabeza? ¿Me tomas por tanto? El tipo de las vendas. Lo conozco. ¿Entonces está vivo? Vuestro barco es el USS Valkyrie, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué coño estás hablando? No sabes a quién sacasteis de Shanghái, ¿no? ¡Bájame, señor! ¡Me devuelve! ¡Recker! ¡Recker! ¡Recker, déjame conmigo! ¡Recker! ¿Recker? ¿Recker? Dicen que te llamas así. ¿Sabes algo de... Jin Yeh? Les oigo hablar. De ti. De... Jin Yeh. Dicen que sabes algo. Eh, sargento. Despierta. ¿Eres americano, recuerdas? ¿Crees que tu gente vendrá a buscarte? No. Te pudrirás aquí. No tienes motivos para fiarte de mí. Pero un hombre solo no puede llegar a todo. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Veo que eres fuerte y capaz de salir de esta ratonera. Me fío de ti. ¿Lo entiendes? Salvo que quieras respirar esta peste en tus últimas horas de vida. Cuando se sobrevive a una explosión nuclear, como he hecho yo, o se lucha por la libertad. Como dices que estás tú, no te resignas a morir en prisión. ¿Qué hay tras este muro? Más prisión, por la libertad. ¿No te pica la curiosidad? Sígueme. ¡Irlo! A ver dónde pones esas manos. Sube. Vamos. A un lado. Tienes que saltar. Vamos, marines. Súbete a las tuberías. ¡Suelto! Bien. Si seguimos juntos, sobreviviremos. Ahora, cuídame. Si te disparan, no podré hacer nada. Un marine muerto no es útil. Vuelo. Seguimos. Tienes que saltar. Seguimos. ¡Vamos, sargento! Sienta bien tener de nuevo un ojo. Hacer lo que mejor sea hacer. Tu presencia es un regalo para mí. Ha generado bastante agitación. Desde la torre del centro se pueden anular los controles manuales. Desde aquí podemos abrirlo todo. Ahora, cuidado. Acaba con el guardia, en silencio. ¡Vamos! 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 ¡Va a las luces! ¡Apachado! ¡Atacamos! ¡Y luego! ¡Aquí a la libertad! ¡Aquí a la libertad! ¡Aquí a la libertad! ¡Cuidado! ¡Aquí a la libertad! ¡Aquí a la libertad! ¡Aquí a la libertad! ¡Vamos! ¡Corred! ¡No está lejos! ¡No mucho! ¡Estamos cerca del ascensor! ¡Pat! ¿Dónde estás, Pat, hijo de perra? ¡Otro yanqui! ¡Aquí a la libertad! ¡Aquí a la libertad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Pat! ¡Sí, Pat! ¡No pienso dejarlo aquí! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Aquí a la libertad! ¡Pap! ¡Pap! ¡Ven! 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 ¡Vamos a ir moviéndose! ¡Vamos a ir! 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 Ahí está el ascensor. Esto es demasiado fácil. ¿Adónde vamos? ¿Es por aquí? Sí. ¿Por qué nos ayudas? Vosotros me estáis ayudando a mí. Hace ya mucho que bajé por aquí. ¿Quién es ese? ¿Tu compañero? ¿Está bien? ¿Dónde estamos? En Singapur, ¿no? Qué gracioso. Tu amigo es un bromista. Soy Iris. Tú eres Recker. ¿Pack? ¿Pack? No, es verdad. ¿No sabéis qué hay allá arriba? Ni idea, ¿eh? Eso es o no. No lo entendéis. Ya lo haréis. Que vayan ellos primero. Escudos humanos. Hay que seguir a esto. Perdónenme. Al contend. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, no, 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 no Pasa por debajo, ¿vale? Después de ti, Rey. Cuidado, americano. ¡No! Lo siento, no pude... ¡Maldita zorra, hija de puta! ¿Quieres matar a esa Kitajet, Shankina? ¿Ahora que nos ha salvado? Cálmate. ¡No me jodas! ¡Los has vendido! Deja que me explique. ¡Y una mierda! ¡Tú no tienes lealtad! ¡Trabajas con Chan! ¡No! ¡No le debo lealtad a Chan! ¡Él quería a Jinxie muerto! ¡Yo tenía que protegerle! ¡Sí, mira lo bien que le ha ido! ¡Es un puto fiambre! ¡No! ¡No lo es! ¡Está! ¡Callaos, niños! ¡A menos que queráis morir aquí! ¡Nos vamos ya! ¡Coged las armas! ¡Los pelearéis luego! ¡Vamos! ¡Esto es jodidamente increíble! ¡Hay que salir de aquí! ¡Sargento, ayúdame con la puerta! ¡Reked! ¡Esto es para ti! ¿Tienes los prismáticos tácticos? ¡Hay que joderse! ¡Qué frío! ¿Dónde coño estamos? ¡Mirad eso! ¡Limitad! ¡Z drop water! ¡Limitad! ¡Suscríbete! ¡Limitad! ¡T forgiveness! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ataquen! ¡Estoy disparando! ¡Tiene razón! ¡Hace falta algo para volar en el estado! ¡Atenso! ¡Mira al revendor! ¡Atenso! 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 ¡Estoy disparando! ¡Buen disparo! ¡Reque! ¡Vamos! ¡Hay miedo en todas partes! ¡Atenso! 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 ¡Puente despejado! ¡Vienen por la pendiente! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Vienen lanzagranadas! ¡Atenso! 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 ¡Buen disparo! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Vamos! Cuidado De acuerdo Vista para atacar No hay problema Helicópteros enemigos en la colina ¿Estáis listas? Ya casi estamos ¡Cubre! ¡Mi espalda! ¡Voy a salir! ¡Reque! ¡Tenemos compañía! ¡Cuidado en la colina! ¡No me cura ya! ¡No me cura ya! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Mira, americano! ¡El teleférico! ¡Vale, estoy disparando! ¡Despeja la zona! ¡Asegura el teleférico! ¡Vale! ¡No te amo ya! ¡No te amo ya! ¡Ya, pero juan! ¡No te amo ya! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos acaban de discutir, enemigos! ¡Tenemos que movernos ya! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Dispareclo! ¡Ahhh! ¡Dispareclo! ¡Libertad! ¡Es Lava Bogu! ¡Venga, tío! ¡Vamos a salir de aquí! El metal es vivo. Aquí son los copados de Feria. ¿Tienes una idea mejor, Iris? Antes dijiste que Jin-Jé no estaba muerto. Chan intentó matarlo, pero falló. Ahora va a bordo del USS Valkyrie. ¿Tu marido? Entre comillas. Sí, una tapadera de la tierra. Si Chan consigue averiguar dónde está el futuro de China peligro. ¡Que le den a China! Todos los que están en nuestro barco corren peligro. No podemos hacer nada, amigo mío. ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño es este tío? ¡Mierda! ¿Esto estaba en el puto plan? ¡Helicóptero! ¡Viene! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estáis bien? Sobreviviré El ruso ha muerto Al menos murió libre Vamos Aún nos queda mucho camino Comprobación de El ruso ha muerto